y se viene pero tu no haces story no no si estoy haciendo todo apurado ya salio el mk que choco tienes las fechas de cuando empieza Riyadmaster por casualidad el 4 de julio hasta el 21 ok osea de aqui a 30 dias estaria jugando este evento presencial si un mes pongle si ganas llévalo a la luna mago dice yo creo que lo dice por sacred porque han sido teammates no podría decirlo por nadie mas de ese equipo además son ex teammates claro dar mago, sacred ellos los han estado en viscos en el bolsillo entra sobrado dice por lo chato que es sacred oye pero chato tampoco es no si es pequeñito si tu eres alto si tu eres alto pero sacred mides unos unos cincuenta y cinco unos sesenta mides ya perdona si mide las flacas oye que o ese tau si pues demasiado unos cincuenta y cinco te diré claro claro osea ver mujeres de unos setenta asi es rarito cuidado con estoikov estoy kof 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 velocidad de movimiento y daño mira mira esto mira esto va a tener menos velocidad de movimiento y menos velocidad de ataque lo de velocidad de movimiento ya tenía uy mira cuidado cuidado por ahora eh night en la parte de top se va a morir shadow race por parte de kotaro y termina llevándose la vida de tasky tasky ya está viendo en el pasado el hueso listo en la parte de top cuidado con kotaro el eco storm que pone a dormir tanto a sacred como a night se va a morir sacred se muere sacred kotaro también va a caer y night vamos a ver si es la próxima víctima no 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 me voy a morir ahorita hermano uno por uno el intercambio taudinho acá hay sacred y también kotaro hay llama con su shadow fin nevermore uy se ha comenzado a guiar si el dota tv es el dota tv loco yo no soy si estoy escuchándome tranquilo oye se va a morir creo night de la parte de top taudinho eco esto para poder dormir no sacred shadow race está muerto y cuidado eh cuidado por ahora controlando bien que shadow race meter y listo pero no va a funcionar amiguito porque va a llegar otro lea que está en la tier 1 está llegando alguien a la parte y van a ir por sacred no me digas que lo van a matar de nuevo chocolate ay listo ahí shadow race se muere sacred entonces a mano de sheffer y ahora kotaro va a morir a manos de pakas oye tiene que rotar rápido aquí pakas eso no es usual en él pero termina rotando llevándose un kill ahí está cuidado que está te pido en la parte top no me digas que lo van a matar a kotaro de nuevo esto es malo para kotaro esto es very bad my friend listo llega dar mago heavenly job y kotaro se termina muriendo amanas the knife sacred y dar mago stoikov llega uy me estoy quemando dicen por aquí eh uy listo stoikov vete vete no tiene remanente tiene remanente si acaba de utilizarlo mucho slow amigo media rara la pena en la parte pero puede morir chopo no tiene el bigote no es tan barro a ver mmm se fue sale la runa en la parte de abajo es una runa de ilusión y dar mago se va a encontrar con kp pulverizar char of darkness y dar mago puede estar muriendo sir in change y adiós dar mago termina cayendo a mano de sheffer y de paso pakas llega para robar la runa de ilusión uy mano y también aquí stinger cuidado que el char of darkness está llegando en breve chopito ahí está bien ahí también ese snowball preciso para cortar la investida campeando dar mago tiene drinking bodies listo utiliza la chelita entonces se va a estar muriendo stinger dar mago ya salió llega con todo sir in change también utilizado dar mago tiene line y bola dios triple kill para dar mago dios mio ay 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 suéltamelo suéltamelo déjamelo dice uy mano pakas se termina llevando el kill y cuatro baja por parte de leviatán lo sufre taudinho así es taudinho por ahora van a seguir avanzando los muchachos por la parte de abajo pakas y del orden de la corrosión trabajan en el eco saber si es que lo marca sheffer fácil también stinger cae y han marcado también algo en la parte de la parte de la parte de la parte dar mago cuidado que hay una runa de amplify damage van ahí por dar mago utiliza el heavenly jump querías ay querías ahí zamaquearlo y ahora no no va a funcionar sheffro va a terminar cayendo al parecer amigos a manos de dar mago dominating para este Zeus ahora vamos para atrás no más este pi del ember spirit es que no te ofrece choco están peleando lo mataron aquí eh kp no era pandita y que estaba desguardiando panda quiero desguardiar pero es loco no puedo dejar mi ahí no puedo dejar mi playguard stinger adiós stinger no termina con los irinches entonces stoikov lanzas una blood grenade llega kp pero no tiene pulverizar avanza con todo sheffro lo puede estar matando y mira lo frenas también aquí a sheffro con el lightning bolt knight termina aguantando solar guardian llega sacred adiós termina cayendo sheffro vega que ir para dar mago porque mata también a stinger y ahora kp tiene que salir de aquí amigos mientras que contaron aprovecha todo esto para seguir farmeando en la parte top vamos a pelear por ahora estás cargado no ha salido van a seguir peleando por ahora kp adiós taudinho me están llamando por ti mano oye cuidado no van a pelear con pakaz entonces otro golpe más double kill para contar a hayama y a otra no triple kill pero termina muriendo panda se va a morir ahora termina cayendo pandita también o que está pasando mano ahora cuatro le cae por parte boom no sé si es que este tío pueda morir realmente un poco pero sin duda la sobre extensión de boom aquí le va a terminar pasando captura y es que dar mago a punto de acabar con stinger y ojo que kaipe acaba de llegar y lo van a matar no terminas ayudando un poquito dar mago pero vamos a ver si lo mata del todo triple kill entonces para dar mago termina cayendo o hermano que es esto iban 5 a 5 hace rato están jugando bertrand y ahora no digas que estoico se va a morir yo diría que podría estar frío rico y es que para acá puedes subirse a los árboles no lo han cancelado no cotaron no caigas por esa ya va a caer mira lo chaparon a cotaron mano lo vas a estar matando entonces a cotaron a llama en la parte de abajo taudinho termina cayendo ya estamos lo chapan pero panda también está cerca cuidado por ahora kp recibe mucho daño y mira el tanque termina cayendo rapidísimo amigos cae kp cae también pandita y ahora estoico tiene que salir de aquí rápidamente no vuelvo también por parte de nai junto a paka lo van a encontrar rápidamente también stinger termina cayendo stinger a manos de paka listo 2 por 1 el intercambio amigos cuidado stinger creo que se muere se muere panterita creo a ver hola hola wilfred bay cómo está la gentita adiós stinger termina cayendo a manos de ay 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 manito el único que ahí se va al frente es pandita para molestar con el noxus plague para atrás nada más amigos en la parte de en medio se van a encontrar también aquí con knight termina cancelando a sheffer avanza con todo kp fallando la embestida rugido también activado a dormir bien ahí no lo chapen solo no me has petado lo mataron al carro ahora se termina muriendo a manos de paka y mira el siguiente parece que puede ser kotaro kotaro no tiene curing and pike mira panda si tiene ah mira hermanos google's command también el solar guardian termina cayendo también aquí kotaro muere kp muere stoikov no termina cayendo también aquí el spirit breaker cuatro baja por parte de leviatán hoy no arreglate tu yape no sigues con el yape tu novio listo vamos a ver en la parte de medio siguen peleando que los muchachos lo quieren matar al armado y adiós apunte reclick también aprovechan en matar a pacas pacas mira como se para hermano el jingu master y google's command y sigue pero hoy no lo van a matar muere aquí el shadowfin paca sigue vivo double kill termina cayendo aguantó más de lo debido aún así su equipo se lleva tres kills stinger por ahora intenta retroceder pero va a caer a manos de tortillita y ahora kp llega de padrino es noble utilizado playmail solar guardian cae pling adiós no ha sido el mejor yo creo que eso es lo que les ha pasado a paca y ahora si staker no la guardian crees que molesta pero hicieron todo estoico acaba de fallar los finish es que a eso me refiero con el uso apropiado de habilidades esto pues fallan absolutamente todo y ahora y ahora donde mira cuánta vida le ha quitado kotaro se va a estar muriendo no adiós kotarito creo amigos se va a morir también aquí entonces stender titan double kill para el armado será complicado mala situación tau y ahora estoy como es el próximo no mano lo mataron mano lo mataron es que tiene sonado ya te choco esas fiestas que organizabas ya mi amor ya ya mi amor junto con ese sujeto junto con ese sujeto que estaba hablando ya que kaipi pues intentó cortar la baile y ahora si está está frío rico kaipi no chefer perdón simplemente le queda dejarse llevar y buena de night te peo rápido bling polvo y lo encontró si muy bien también sabía que el spirit breaker no tenía mana así que no había forma de que pudiera escapar choco bueno el esmoc si el esmoc ah hoy no estivó a ver la bkb la tiene en la mochilita acaba de cambiar y dice ahorita me van a matar hermano listo uy miras como regenera loco como se cura gracias al solar guardian eh bangles el trae utilizado le quita esa ley y su opto inmortal y ahora vamos para atrás es ahí gret dar mago te va a defender con todo lo que tienen los chicos de leviathan cuidado por ahora lo van a estar matando a paca pulverizar y tienes que matarlo ahora o nunca es ahora o nunca paca sigue vivo y ahí mira ese snowball otro golpe más mientras tanto sacred dice voy a ir por ese shadowfin pero al final muere también entonces panda knight queda durmiendo adiós double kill para stoikov double kill para kp se defiende leviathan oye se viene la tingua duérmete leise stinger y adiós a favor de leviathan no hay dar mago ok se lo van a bajar al parecer a kp adiós cuanta vida baja también el dar mago creo que es porque activa ayer el botryx pero bueno no debería activarlo cuidado con el elen titan lo van a matar con la orquid no va a aguantar el daño de la arma cuando piensas que te vas a escapar te patean papi pero bueno lo van a iniciar a pakaz cuidado si vamos a ver si es que funciona o no es no volutilizado también y lo van a terminar matando a kp kp aguanta o no pasea a morir kp y van a seguir peleando aquí los muchachos y ahora pakaz va a perder el ace of the immortal se defiende aquí los muchachos y ahora stinger rugido por parte kp pulverizar también sacred otro golpecito de nuevo señor y mira el armao como golpea kp es un dieback si 100 segundos abajo gotaro tiene que retroceder mira el daño de sacred mira lo que se va a tomar sacred se murió a manos de stoikov amigo se defiende leviatán se están defendiendo muy bien cuidado que quiere volver no lo van a patear a minos lo van a matar a minos amigo lo van a matar a minos adios minos termina cayendo 90 segundos abajo sheffer char of dar lo utilizado stoikov defiende pero esto parece ser el final mi querido muchachoso que creo que no hay vaivas por parte de cotaro la patada del cuscar al final termina sentenciando al pobre del shopping y ahora si choquito status de vaivas por favor me sentenciaron mano no hay vaivas mi shopping en el prime lo metieron lo metieron a la fuente hoy qué está pasando por qué se metieron a la fuente loquito llega con todo también sacred cuidado estoico que aguanta qué está pasando señor hoy mira hoy lo empujaron guapa what mano no esperaran avisa 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 vamos a ver entonces hoy loco se estaba derritiendo aquí el monkey king listo vamos a strike y termina cayendo panterita me está difamando el grito aquí quinteca me dijo mi amigo me ha dicho que en el yo que hay yo le he dicho si dice que hay yo le dije que hay tiendas sonis agua y va a empezar la pelea si va a empezar la pelea si estoy viendo tan niño aquí lo van a matar rápidamente también por parte también de este prime albevavis y ahora estoico puede ser la siguiente víctima y listo ahí viene el buyback entonces del prime albevavis y van a seguir golpeando con todas si no le importa nada más que el trono paca se puede estar muriendo pero recuerda que tiene a x otro golpecito más termina cayendo entonces y ahora amigo otro buyback le quitan el x pero se armó la pelea el refresher listo adiós minos no tiene buyback estoico va a caer y amigos aquí se termina creo taudiño aquí se termina hay lipo tranquilo hay lipo la seguroski gabroski vamos a ver si es que avanzoski lo van a estar matando a stinger soski no hay nada más que hacer si el capi está muerto ya no pueden matar a paca él era la única razón por la cual paca moría se acabó esto como lo diría y un visto dímelo todavía todavía no la cantan se está defendiendo está listo y como diría mi causa julio producción se acabó se acabó se acabó se acabó ahhh ¡Gracias!